¿Qué tal mis amigos? Después de una larga travesía de manejo, agarramos una carga en un trailer saliendo de California y llegando a Houston, cheque mis tiempos y mire que tenía un compromiso ya en puerta para en una fiesta a puerta cerrada que era ya este sábado y nomás llegué a Houston, dejé la carga, cargué otra vez y me vine para acá para California otra vez y ya vamos aquí a, cruzando por el puente, en el CVX aquí por Otay en San Diego, ojalá y nos vaya bien la jugada y estén pendientes de nuevos videos, gracias por apoyar al canal de Rancho El Principio Oficial, hay niveles pareja, ya se la saben. Ahí estamos, para los que nunca han cruzado por el puente, así se mira, la verdad es una forma muy rápida para cruzar al aeropuerto, yo la utilizo ya en cada viaje, para evitar cruzar la frontera, agarrar taxi, entonces por aquí ya llegas directamente al aeropuerto, buena opción. se llama el CVX al ratito a ver que tal nos va en el compromiso, ojalá haya buenas montas, para que las disfruten todos ustedes, no se olviden de darle like y comentar los videos, saludos pareja. llegamos aquí al aeropuerto de Guadalajara, me vine borrando y limpiando fotos y videos de aquí de ahí. y 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